Bienvenidos otra vez, mi nombre es Fernando y yo voy a estar con ustedes en la mayoría de los tutoriales de Tutarra y ahora voy a tocar lo que vamos a estar viendo y después vamos nota por nota. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la canción comenzaría en Sol, tercer traste, quinto, quinto, de la cuarta y la quinta cuerda. ¿Sí? Dos veces. Y tocamos en el tercero. ¿Sí? Vamos a ver. Lo mismo, pero en Fa. Después vamos a Do, tercer traste de la quinta. ¿Sí? Quinto y quinto. De la tercera y la cuarta. Y volvemos a Sol. Vamos de nuevo, más lento. Después vendría a ir lo que es el riff principal de la canción. Segunda cuerda, perdón, tercera y cuarta. En el quinto traste, al mismo tiempo, tocamos una vez. Después en el tercero. ¿Sí? Tercer traste de la tercera y la cuarta. Y toca el quinto de la cuarta y el quinto de la quinta. ¿Sí? Y toca dos veces en el tercero de la sexta. Y vuelvo a tocar el quinto. Y vuelvo a tocar el quinto. ¿Sí? Vamos de nuevo, más lento. Después toca el tercero. ¿Sí? Tercer traste de la tercera y la cuarta. Van el quinto. Después del quinto. ¿Sí? Después del quinto. Toca en el quinto de la cuarta y la quinta cuerda. Y vuelvas a repetir el mismo movimiento. Vamos, más lento. Y bueno, esas partes se repiten a lo largo de toda la canción. Y después, bueno, para empezar el solo. Toca en mi. Y después alterna entre mi y re. Cualquier cosa vaya en la partitura y van a tener la especifición de cómo bien es la nota. Aún así lo voy a decir acá. Séptimo traste de la quinta cuerda. En el noveno traste de la cuarta. ¿Sí? Y en la tercera cuerda, en el noveno traste. Power chord. Arrastra al séptimo. Perdón, al quinto de la quinta cuerda. Séptimo y séptimo de la cuarta y la tercera. Y vuelve a arrastrar al noveno. De mi. A re. Y de re a mi. Y después. Hace la misma técnica que está acá. Después vendría a comenzar el solo. Bueno. El solo. Traste quince de la tercera. Tocamos una vez. Y en el diecisiete. Hacemos un bend. ¿Sí? Después de esta parte. Hacemos otro bend en el diecisiete. Un pull off al quince. Y tocamos dos veces en el diecisiete. Tocamos en el quince de la tercera. Hacemos un bend. Vuelvemos a tocar en el quince. Y vamos al diecisiete. Y repetimos el mismo movimiento. Cuando hacemos pull off al quince. Vamos al diecisiete. Y volvemos a tocar en el diecisiete. Y hacemos un bend. Vamos de nuevo más lento. Hacemos un poquito de vibrato. ¿Sí? Volvemos a hacer lo mismo. Del quince. Al diecisiete. Y hacemos bend. Vuelvemos a repetir la misma parte. Después del pull off al quince. Tocamos dos veces en el diecisiete. Tocamos dos veces en el diecisiete de la cuarta cuerda. Quince. De la cuarta. Hacemos un pull off al diecisiete. Tocamos dos veces. Después. En el quince. Traste quince de la segunda. Hacemos... Hacemos un pull off. Al dieciocho. Ah, perdón. Un jammerón al... Dieciocho. Pull off. Al quince de vuelta. Traste diecisiete de la tercera. Traste quince de la segunda. Tras este 17 de la tercera, hacemos un pull off, al 15 de la tercera. Vamos de nuevo más lento, 17 de la cuarta cuerda, tocamos en el 15 de la tercera, hacemos un hammer on al 17 y un pull off al 15 de vuelta, volvemos a tocar el 17 de la cuarta, 15 de la tercera de vuelta, 17 de la cuarta, 15 de la cuarta, 17 de la quinta y en el 15 de la cuarta cuerda, hacemos un poquito de vibrato, arrastramos al 13 y tocamos el 15 de la sexta cuerda, después en el octavo hacemos un vento, vamos de nuevo más lento. Bueno, la siguiente parte, después de... Toca en el traste 13 de la sexta cuerda, arrastra el 15 de la sexta, toca en el 13 de la quinta cuerda, hace un hammer on al 15, y del 15 arrastra al 17. El 17 de la quinta, después toca en el 15 de la cuarta cuerda, vuelve al 17 de la quinta, toca en el 15 de la tercera y el 17 de la cuarta, vamos de nuevo más lento. Y cuando está haciendo el bend, tocamos el primer cuarta y la segunda cuerda en el traste 18, Después de tocar el primer cuarta y la segunda cuerda en el 18, cuando estamos haciendo el bend, Como dos veces. Bajamos, hacemos un pull of al 15, volvemos al 19, y después de tocar el 19, volvemos a tocar el 19, hacemos un bend, y un pull of al 15. Tocamos el 17 de la quinta, tocamos el 15, perdón, el 17 de la cuarta cuerda, el 15 de la cuarta cuerda, y finalizamos en el traste 17 de la cuarta cuerda. Vamos de nuevo un poquito más lento. El 17 de la cuarta cuerda